En aquellos casos de los fraccionamientos que tengamos muchos de origen, porque hay muchos de origen en ese sentido, pues obviamente se les estará solicitando el que regularicen su situación y obviamente pues tienen que seguir el mismo esquema que aquellos fraccionamientos que han solicitado permisos para hacerlo, que no nacieron bajo este esquema. Ya que bueno, algunos consideran que sus fraccionamientos son de tipo privado cuando jurídicamente no existe un fraccionamiento de tipo privado. O es un fraccionamiento donde las vialidades son de orden público, o es un fraccionamiento donde está sujeto a un régimen de propiedad en condominios, donde las vialidades o las áreas verdes son propiedades de los condóminos, en el cual incluso la misma autoridad para accesar, pues tiene que pedir un permiso, porque se está hablando de una propiedad privada. Y en ese caso, ¿cuál sería el proceso de regularización en los que nacieron con un fraccionamiento privado? Bueno, el proceso de regularización, obviamente la notificación, y qué mejor que a través de los medios. Hemos tenido muchas entrevistas a través de televisión, a través de medios impresos, etcétera, de radio, incluso.